Y esta es la parte que nunca se vio, la parte trasera del castillo medieval, que tal vez parezca como que no es importante, si de alguna manera pues se pudiera pensar que no lo es porque es la parte de atrás y sin embargo pues también lo es, es como el reverso, como el anverso, como la parte trasera de lo que es un vehículo, de lo que es un autobús, un avión, todo también tiene que tener su belleza por la parte trasera. Y bueno, así quedó, se le acaba de dar su último finish, se le va a poner aquí una ventana, aquí es para el baño, y así quedó, y pues son también unos pilares, se le acaba de dar este último acabado a esta torrecita, o pilar, como se le pueda llamar a final de cuentas, no hay nombres técnicos para lo que no existía, esto no existía por lo tanto no tiene nombre. Es la primera vez que se construye algo así en el mundo, no porque sea bello, no porque sea hermoso, sino porque sea completamente desconocido, y completamente inédito. Soline en el tiempo para la parte trasera de la mañana, y ahora viene de nuevo ya está. Y aquí lo hemos comenzado para la parte original, luego ya está allá de arriba y nos開始ó con su cual contraseña que nos detiene. y así como lo vemos desde acá abajo y aquí se ve así con sus arbolitos se le puso una cortina claro que el viento no deja no deja que luzca pero bueno es una cortina improvisada y así se ve de abajo ahora nos vamos a subir con esta escalera aquí están bueno aquí vemos sus escaloncitos es la entrada que todavía no tiene puerta aquí es otra gran pues inversión aquí está esto pero falta la puerta tres escalinatas una dos tres cuatro cinco mejor dicho cinco faltan cosas y aquí pues por cierto en este dibujo alguien dijo que parecía una virgen no sé de repente este alguien tiene alguna visión así no sé ustedes qué opinan parecer que de repente pareció ser la virgen dicen que de guadalupe yo no lo había notado alguien lo dijo por ahí un comentario y bueno si ustedes que parezca bueno aquí está otra cortina nos veremos bueno cada quien visualiza las cosas a su manera pero es sería cosa de verlo y me voy a ir a la parte de arriba y bueno no hay que pasar por alto que aquí también se le hizo un arte a pesar de que es una casa de madera de madera vieja traté de hacerle una forma una forma un tanto bella tipo romano que esto se inició hace un año esta era de madera prácticamente de madera vieja y pues aquí hemos sobrevivido a las inclemencias de la vida misma era un poco más vieja que esta que se ve aquí que esta también no sea emplastado esta es la parte externa de esta casita de pues que gracias a dios me dio abrigo por tres o cuatro años y se le dio la forma aparente de bloques que en realidad es pura madera vieja y también se puso este escudo que es la E de elvia la de monterrey un corazón que representa el amor y la L de luis elvia y luis que se hizo el 14 de febrero de 1917 hace más de un año ya se implementó esto de esta forma y bueno ahí quedó gracias a dios quedó esto así así quedó ahora vamos hacia arriba vamos arriba precisamente este cuartito de esos cuartitos que son cuatro que se hicieron de madera reciclada todos ellos y me permitieron sobrevivir aquí está uno que se le puso cemento para que no se metiera el agua le tuve que poner una capa de cemento y aquí también es una capa de cemento cosas como un colado arriba de la madera y aquí pues sobreviví es otro de los cuartos donde tengo libros que me gustan muchos los libros y aquí son mis aposentos que nadie ha entrado jamás y nadie entrará nadie una sola persona jamás conoce que hay aquí abajo tal vez sea tan íntimo que no que no se ha presentado ni se presentará la oportunidad de que alguien entre bueno con esto nos despedimos así así viendo una vez más pues sabiendo que sigue algo más y ahí está lo que es el adorno que jamás habían visto o le habíamos atención y ni yo tampoco pero si sale por ahí alguien que dijo que parecía la virgen de guadalupe no sé por qué pero bueno aquí está esto gracias a dios y tengamos en cuenta que todo es de acuerdo a cómo se van presentando la situación gracias amigos de youtube nuevamente 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 gracias a dios